¿Por qué no hacemos o me da lo mismo, mejor? Para mí siempre es un gusto, un honor, que alguien quiera cantar una canción mía conmigo, que parece que algo rarísimo también, en estos tiempos que estamos viviendo con la canción de autor. Así que cuando Otto me dijo, si quiere que cantamos juntos o me da lo mismo, yo digo, pero claro, eso va a ser lo mejor del concierto. ¿Listo? ¡Vamos! Me da lo mismo que sea la llave del universo, que es la mazmorra de los presos, que es la mitad de mi memoria. Me da lo mismo que sea lo imposible de la gloria, que parte de lo que a la historia le daré. Y tú también. ¡Vamos! ¡Vamos! Me da lo mismo que seas una plaga de nostalgia, y un carnaval para la rabia, que seas todas o ninguna. Me da lo mismo que seas una plaga de la gloria, que hagas mi vida a veces tenue, y otras ampliar. ¡Vamos! Me da lo mismo que sea la paz que me llega cuando nacen mis canciones, y es la más grande de todas mis razones. Te da lo mismo que sea la paz que sea la paz que me llega cuando nacen mis canciones, y es la más grande de todas mis razones. Me da lo mismo que sea la paz que me llega cuando nacen mis canciones, y es la más grande de todas mis canciones, y es la más grande de todas mis canciones, y es la más grande de todas mis canciones. Me da lo mismo que sea la paz que me llega cuando nacen mis canciones, y es la más grande de todas mis canciones, y es la más grande de todas mis canciones. Me da lo mismo que sea la paz que me llega cuando nacen mis canciones, y es la más grande de todas mis canciones.